Voy a despertar Y no es fácil, ya lo sé, olvidar es complicado Intentar borrarlo como si no hubiera pasado Ya no ser la marioneta que siempre han manipulado Hoy voy a ser lo que siempre he soñado Una nueva mujer que le quema fuego en la piel Que esperen otros brazos, la hagan desaparecer Una mujer que va adelante y no se rinde ante sus pies En busca de un mejor amanecer Y no es fácil, ya lo sé, olvidar lo me ha costado Y juntar las piezas de mi corazón desarmado Arrancarle de esta historia y enterrarle en el pasado Y entonces ser lo que siempre he soñado Una nueva mujer que le quema fuego en la piel Que espera en otra cama, que la hagan estremecer Una mujer que pisa fuerte y que siempre cae de pie Que va de frente a todo sin temer Desde hoy te juro que yo voy a ser una nueva mujer Para que me ames, para que me quieras y me sepas comprender Desde hoy te juro que yo voy a ser una nueva mujer Voy a enterrar el pasado y entonces ser lo que siempre he soñado Desde hoy te juro que yo voy a ser una nueva mujer Ay, yo soy de la que pisa fuerte Con la frente en alto y orgullosa viviré Y te juro vida mía Una nueva mujer que le peor yo seré Una nueva mujer que nada la detiene Porque sabe lo que quiere Una nueva mujer te daré la vida entera muchacho Si tú me sabes que eres una nueva mujer Ay, yo se juro que yo voy pa'lante Sin rendirme ante tus pies Una nueva mujer sin lágrimas en los ojos Caminando sin el oro Una nueva mujer a la que le doy cariño Y que sepa merecer Una nueva mujer que le quema fuego el ángel Que espera en otra cama Que la hagan estremecer Una mujer que pisa fuerte Y siempre cae de pie Y que va de frente a todo Sin temer Arriba chicas Yo te lo dije muchacho Arriba chicas Arriba chicas Arriba